Así es, Aníbal, ¿qué tal? Nuevamente, muy buenos días. Pues aquí permanece recluido John Paulo luego de recibir la noticia de que sería enviado a prisión por la muerte de Valentina Tres Palacios. A lo largo de varios días y luego de varios tropiezos se lleva a cabo esta diligencia judicial desde su captura, que fue traído, recordemos, desde el país de Panamá, aquí a territorio colombiano, donde se le hizo efectiva esa orden de captura por parte de las autoridades. Luego de renuncias por parte de su primer defensor, así como de la traductora inicialmente encargada de este proceso de hacer entender al acusado todo lo que la Fiscalía le estaba imputando, pues el juez decidió acceder a esa solicitud realizada por la Fiscalía General de la Nación a través de la seccional Bogotá. Quien estuvo a cargo de organizar toda esta presentación ante el juez de control de garantías fue un fiscal de la unidad de vida. Según se comunicó, pues son varios los elementos probatorios que se tienen para demostrar que John Paulo sería el responsable de la muerte de la joven DJ. Pues habría demostrado a lo largo de su relación varias actitudes celosas, incluso ordenando investigar a la joven. Recordemos, todos esos hechos se dieron a conocer durante la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo esta semana. Pues ayer fue el turno de la defensa del ciudadano estadounidense quien argumentó a lo largo de la diligencia que el representante defensor de John Paulos indicó ante el juez que este hombre solo venía incluso a proponerle matrimonio a Valentina Tres Palacios y no con la intención de asesinarla. Con todos estos elementos sobre la mesa, con la solicitud de medidas de aseguramiento por parte de la Fiscalía, la cual se sumó la representación de víctimas y la Procuraduría General de la Nación. Así, se emitió esa solicitud por parte del juez de control de garantías. La única medida de aseguramiento que es eficaz, que va a servir para proteger esos fines constitucionales, es la detención preventiva en un establecimiento de reclusión. Por supuesto, una vez culminó esa argumentación por parte del juez que narró los hechos, una vez presentados por la Fiscalía y la representación de víctimas y también en su poder la argumentación de la defensa, le dio la palabra a los mismos, al ciudadano extranjero John Paulos, quien a través de su representante indicó que no había ningún recurso jurídico para usar ante la decisión de enviarlo a prisión. Sin embargo, le extendió la solicitud al togado de garantizar su seguridad mientras se cumple esta medida de aseguramiento. No tengo recursos jurídicos válidos para presentar un recurso en contra de la providencia progerida, señor juez. Sin embargo, de manera muy atenta solicité que se garantice la seguridad de mi representado. Solicitud a la cual el juez aclaró que no era su competencia llevar a cabo, sino quien era el INPEC, quien debía garantizar la seguridad de John Paulos mientras avanza el proceso judicial en su contra. Pues recordemos que este hombre decidió no aceptar los cargos de feminicidio agravado y ocultamiento y destrucción de material probatorio, por lo que ahora se avecinan audiencias de juicio oral donde la defensa deberá controvertir todo lo presentado por la Fiscalía, esos videos de las cámaras de seguridad, testimonios de los allegados a Valentina Tres Palacios, ese seguimiento que se le hizo a John Paulos, así como los elementos incautados. Pues entre ellos se encontraba la cinta con la que presuntamente habría envuelto la maleta en la cual fue encontrado el cuerpo de la joven DJ en la localidad de Fontibón, recordemos ya hace algunos días. La rápida disposición de las actividades de policía judicial nos permitió recopilar evidencia técnica y abundante material de prueba para tener claridad sobre lo ocurrido. En ese sentido, establecimos que presuntamente el compañero sentimental de la víctima, el ciudadano estadounidense John Nelson Paulos habría golpeado a la mujer en medio de un ataque de celos. Están viendo pues toda esa presentación que se realizó por parte del ente investigador. Ahora lo que sigue es aguardar a que se den todas esas audiencias preliminares de juicio oral, así como una vez conocidos todos sus argumentos que se tendrán por cada una de las partes, determinar si John Paulos efectivamente es culpable de la muerte de Valentina Tres Palacios. En caso de ser encontrados responsables, expondrá una pena de alrededor de 50 años por estos delitos. Por ahora, deberá esperar aquí si efectivamente mantiene su medida de aseguramiento en el búnker de la Fiscalía o si por el contrario es trasladado a una prisión de máxima seguridad. Por ahora es la información que registramos aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.